El etíope Imane Merga, campeón del mundo de cross, se adjudicó el octavo cross de Atapuerca al superar en los últimos metros al eritreo Kidane Tadese, mientras que en la prueba femenina el triunfo correspondió a la keniana Lineth Masai, subcampeona mundial de la especialidad. Merga se impuso en un apretado sprint. Masai ofreció una exhibición y cubrió en solitario las dos últimas vueltas para aventajar en 22 segundos a la segunda clasificada la etíope Berainé Solgira. Tadese, superado en los metros finales por Merga, fue el corredor que más desgaste tuvo en el desarrollo de la prueba, ya que desde el principio fue quien tiró del grupo de favoritos. Al final, en la recta de meta, no pudo aguantar el fuerte ritmo que impuso el campeón del mundo. En la prueba femenina fue la irlandesa Fionoda Britton quien lanzó el grupo al principio de la carrera y su dominio terminó a tres vueltas para el final. Masai puso un ritmo en cabeza que solo aguantaron la etíope Tirunes Dibaba, vencedora del año pasado, y la keniana Rita Jepto, subcampeona del mundo de maratón. La última vuelta de Masai se convirtió en torno a exhibición que culminó en solitario en la línea de meta con 22 segundos de ventaja sobre Olgira y 32 sobre Jepto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!